La Fuerza Aérea Argentina La Fuerza Aérea Argentina entró en combate el 1 de mayo de 1982 durante el conflicto que se generó entre Inglaterra y nuestro país por la soberanía de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Este hecho constituye lo que se denominó el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina. Considero que las imágenes que ustedes verán a continuación, invalorables para nosotros, también puede serlo para nuestro país. Cuidamos de ellas en la misma forma que a lo mejor ustedes cuidan las fotos más preciadas del álbum familiar. Ellas nos hacen sentir mejor, nos hacen sentir orgullo, nos despiertan todos esos sentimientos que genera el deber cumplido. Esperamos que este sentimiento genere en ustedes la misma actitud. Durante el conflicto, me desempeñé como comandante de la Fuerza Aérea Sud. El brigadier Juliá, como jefe de operaciones de la misma, será quien a continuación le relatará algunos de los hechos más significativos de la gesta. Estos hechos comenzaron a partir del momento de iniciar el bombardeo por parte de un avión Vulcan sobre la base aérea militar Malvina, que luego continuaron con un ataque de aviones Harrier rechazado por la artillería antiaérea de Puerto Argentino. A partir del día 2 de abril, nuestra base se constituyó en un objetivo de prioridad 1 para los ingleses. Como erodormo local, poseía una pista de 1.200 metros de largo por 30 metros de ancho. Y a partir del bloqueo aeronaval, fue cabecera de un puente aéreo que registró la mayor actividad conocida en la historia. La base fue el pulmón vital por el cual se mantuvo la superioridad logística de las fuerzas desplegadas. El día 1 de mayo, a las 4 y 40 horas, recibimos el primer ataque de un avión Vulcan que lanzó 21 bombas de 1.000 libras, haciendo impacto una de ellas en la pista, provocando un cráter de 16 metros de diámetro por 8 profundidades, por lo cual el ancho de la pista quedó reducido a sólo 15 metros. En un ataque de aviones Harrier, nuestra artillería derribó a dos de ellos, escapando otros con averías. Sobre este croquis, podemos apreciar los impactos recibidos en nuestra base durante los 44 días que duró el conflicto. Al iniciarse el conflicto, se tenía un óptimo adiestramiento para realizar operaciones aéreas. Lo que ocurrió es que se carecía de la experiencia y el armamento adecuado para un enfrentamiento contra modernas unidades navales de superficie. Se utilizó el tiempo previo a la llegada del Attack Force en prácticas permanentes de ataque contra cascos de buques semi-hundidos. Ello produjo inconvenientes en las primeras acciones que se fueron superando en el tiempo, pero la carencia del elemento adecuado nunca pudo totalmente ser superado y de ahí la falta o el alto porcentaje de bomba que no explotó o no tuvo el efecto deseado. Muchas de esas falencias pudieron ser disminuidas en cuanto a sus efectos. El daño que se infligió al enemigo fue mucho mayor aún de lo que esperábamos en el Estado Mayor. Pronto tuvimos noticias de los primeros derribos de nuestros aviones. Así, el camberro del Teniente de Ibañez y el primer Teniente González derribado muy cerca de la flota. El primer Teniente Ardiles falleció al ser atacado por aviones Harrell. Dos de nuestros Mirage 3C se trabaron en combate con igual cantidad de She-Harrills, siendo derribados el primer Teniente Perona y falleciendo el Capitán García Cuerva al intentar aterrizar en Puerto Argentino durante una alerta roja y ser alcanzado por la propia artillería. Colocaron parte de la flota con el portaaviones Hermes a unos 50 kilómetros al norte de las islas y el resto con el Invencible a unos 60 kilómetros al este para lograr que los She-Harrills tuvieran mayor autonomía. Tres Fragatas que se instalaron frente a Puerto Argentino intimaron rendición y ante la negativa iniciaron cañoneo naval. Fueron las Fragatas Harrell, Lard Morgan y otra clase 42 Gemela del Sheffield. Ellas fueron atacadas a su vez por tres aviones Mirage 5 Dagger siendo alcanzadas dos de ellas que se alejaron muy averiadas y de lejos se observó una explosión en la noche hacia el rumbo en que se iban navegando. En la batalla del primero de mayo se previeron por parte de la Fuerza Aérea Sur 60 misiones llegando al blanco 35 de ellas que hacen el 58% de efectividad. El bautismo de fuego de la base aérea militar Cóndor coincide con el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina ya que el día primero de mayo a las 8 y 33 horas una escuadrilla de aviones Harrier bombardeó la base aérea militar Cóndor. Como consecuencia de esta acción murieron el teniente Jukic cuando fue alcanzado su avión por una bomba cuando se disponía a despegar y los suboficiales Duarte Rodríguez Carrizo Maldonado Montaño Peralta Brasic como asimismo 14 heridos de diversa gravedad. El golpe recibido fue muy duro pero el día 4 de mayo tuvimos oportunidad de devolverlo cuando una escuadrilla de aviones Harrier pretendió nuevamente atacar nuestra base. Allí nuestra artillería derribó dos aviones el primero de ellos cayó en el mar pero el tripulado por el teniente Taylor cayó entre nuestras defensas. Al día siguiente sepultamos al piloto inglés muy cerca de nuestros muertos y rindiéndole los mismos honores porque consideramos que este conflicto no está originado en el odio entre nuestros pueblos sino que es el resultado de la obcecación de Gran Bretaña de pretender mantener una situación de colonialismo en nuestras Islas Malvinas de contramano con las leyes internacionales y la historia misma. Los integrantes de la base aérea militar Cóndor sin distinción de jerarquías lucharon hombro a hombro contra el enemigo la falta de recursos y el medio ambiente. En el aire los pilotos de los aviones y de los helicópteros cumplieron las más variadas y peligrosas misiones. En tierra el esfuerzo y el ingenio de todos sus integrantes suplieron la carencia de medios y es aquí donde es destacable mencionar el empleo de cohetes aéreos sobre un tractor en la lucha final contra los ingleses. En resumen tuvimos todos el privilegio de luchar en nuestras islas por un objetivo que nos enseñaron hace muchos años nuestras maestras en la escuela primaria las islas malvinas son argentinas. Las tropas estaban presionando considerablemente a nuestras fuerzas en Darwin integrando una sección con el teniente cruzado despegué a enfrentarlos. Visualizado el enemigo comenzamos a descargar nuestras armas y el fuego inglés se desató sobre nosotros. Comencé a sentir los impactos sobre mi avión inicié maniobras evasivas y noté con satisfacción que el avión respondía dócilmente. Durante el viraje de salida comprobé que el numeral se había eyectado en la línea de combate. Tiempo después ya en el continente pude experimentar la alegría de reencontrarme con mi numeral solo comparable a la de aquel que puede reencontrarse con el camarada a quien había dado por desaparecido. El 2 de mayo llega a Río Grande el buque de transporte Formosa. En su bodega se alojaba una bomba que debía ser desactivada. En ese instante el suboficial ayudante Pedro Prudencio Miranda armero del escuadrón 2 de Mirage 5 Dagger se ofrece para desarmarla. Luego de evacuar a la tripulación es trasladado hasta el buque y logra cumplir el objetivo. El 4 de mayo 3 Sea Harrier atacan la base aérea militar contra. La aproximación fue alertada por un observador del aire por lo que la defensa antiaérea reacciona y una de las piezas de 35 milímetros del grupo de artillería de defensa aérea derriba al Sea Harrier. El 4 de mayo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!